¡Él es Don Cosme Tadeo! ¡Complaciendo para toda la gente con eso! Que está en las plataformas digitales de lo nuevo Con nuestro gran amigo Eden Muñoz Recuerden etiquetarnos en las páginas oficiales de Cosme Tadeo Con eso nos vamos a bailar hoy esta noche con la nena Y saca los prohibidos Don Cosme Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con bata Sigue con los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el rechopoa Esa nena linda hace para bailar Y tiene de envidia todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con bata Y como la mueve este Juan Baila la quebrada muy sensacional Y en todas las tiendas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me te haya embarazado Mira, 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 mira cómo baila Esa nena Mira, 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 mira cómo baila La madera Son, 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 son No sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con bata Y como la mueve este Juan Baila la quebrada muy sensacional Y en todas las tiendas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me te haya embarazado Mira, 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 mira cómo baila Esa nena Mira, mira, mira cómo baila La morena Mira, 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 mira cómo baila Esa nena Mira, 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 mira cómo baila La morena Y esta noche sacamos todos los muy míos Solo, 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 ¡hey! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor!